¿Qué onda mi raza? ¿Cómo andamos? Les mandamos un saludote muy especial de parte de Cautivo Norte y que sigan las mezclas perfectas con el DJ más perrón DJ Martínez Pantalón de mezclilla, el cuerpo bien ajustado Pelo corto y dorado, un moño amarrado Maquillaje ligero, como un ángel del cielo Mis amigos se mueren por llevarte a su lado De mis amigos la envidia eres tú Siempre que pasas te llaman así Chiquitita, bonita Todo mi ser se ha aprendido de ti Chiquitita, bonita No podrás tú enamorarte de mí En las tornamesas Y DJ Martínez mezclando en vivo DJ Martínez Egoísta, idiota y mentiroso Eso y más merezco que me digas Me porté muy mal, lo reconozco Te engañé y no lo merecías No debí haberte traicionado Cuando tú solo querías amarme Te engañé y jugué con tu cari Y ahora pa' pedir perdón es demasiado tarde Y hoy lo único que quiero es Vuelverte a ver Si te vuelvo a ver Te diría que a mi vida No le encuentro motivo Si no estás a mi lado Te diría que desde que te fuiste Me la paso todo triste Solo un día pensando Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Te diría que ayer Al cielo le pedí Que regresaras conmigo Tan siquiera por solo un instante Si no quieres como amante Que sea como amigo Y hoy lo único que quiero es Volverte a ver Llevo horas frente a la computadora Planeando bien lo que voy a decirte La verdad que me moría de las ganas De encontrarte conectado Y decirte lo que a diario Me he deseado en mi cama Puedo parecerte loco O algo enfermo Pero en el chat Podemos conocernos Entablar una conversación ardiente Y si algún día tienes ganas Con una videollamada Yo podía desnudarte No lo dudo que también Arden tus ansias Si quieres conocerme Nada pierdes Todo ganas Yo puedo realizarte Tus más locas fantasías Decirte al oír Mil cosas atrevidas Contarte letra a letra La historia más perversa Que jamás se haya escrito en tu pie No puedo acariciarte No puedo acariciarte De una forma tan precisa Que pidas que no pan Y que le ponga prisa Jugar como este herido Debajo de tu ombligo Hasta derretir tu cuerpo Como dulce miel Recuéstate en la cama Y sigue conectada Tan solo dale un clic Para que aceptes Mi videollamada Sin tu mirada Me preguntas ¿Cómo he estado? ¿Qué he hecho estos días? Y ya no estás La verdad ni yo sé ¿Cómo he aguantado estar tan solo? Sin tu mirar Falta la ropa de tu pelo en mi almohada Aún me despierto y lloro en la madrugada No aprendí a olvidar Me tienes que enseñar Estoy aprendiendo a vivir sin ti Porque si no lo hago voy a morir Abrazado un recuerdo que no volverá Esperando un milagro que no pasará Estoy aprendiendo a vivir sin ti Estoy aprendiendo a olvidar tu amor Por favor dime cómo calmar el dolor Dime cómo despierto del sueño de terror Estoy aprendiendo a vivir sin ti Ven dime cómo calmar mi sufrir Dime cómo por favor Si vieras cómo me duele Que no tomaras en serio mi sentimiento Si vieras cómo estoy Sabiendo que no te tengo Quisiera que te metieras Un poquitito aquí en mi pensamiento Si vieras cómo me duele 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 Y aunque presiento que te voy a perder Pero soy de eso en querer Si vieras cómo me duele 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 Corre caballo Corre caballo Corre lucero Brinca las trancadas de don Severo Corre caballo Corre al azar Brinca las trancadas de don Julián Cuando te busco ya no te hallo Cuando te hallo Corre caballo Cuando te busco ya no te hallo Cuando te hallo Corre caballo 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 Corre caballo, corre luceo, venga a las trancas de don Severo Corre caballo, corre a la sal, venga a las trancas de don Julián Cuando te busco ya no te hallo, cuando te hallo, corre caballo Cuando te busco ya no te hallo, cuando te hallo, corre caballo El caimán en el río claro vio que estaba con mi dama El caimán en el río claro vio que estaba con mi dama El caimán en el río claro vio que estaba con mi dama Al oír como le hablo, dijo ahí al pie de una rama ¿Por qué no me haces el paro pa' conquistar mi caimana? Esto ya para toda la raza de la familia Otero Ramírez, allá en la Sierra Cretana ¡Ánimo! El caimán, yo me encontré cruzando por el río Bravo Cruzando por el río Bravo, aunque hay man, yo me encontré Aunque hay man, yo me encontré cruzando por el río Bravo Cuando luego le pregunté que si él iba de mojado Me dijo yo y arreglé, yo soy doble ciudadano En la torna mesa En la torna mesa DJ Martínez mezclando en vivo DJ Martínez Yo le dije una vaquera que me regalara un beso Yo le dije una vaquera que me regalara un beso Y me dijo la matrera Y me dijo la matrera Anda muchacho travieso Anda muchacho travieso Anda a la sala ternera Y después te doy el beso Eh hoy, eh hoy, eh hoy Música Este es el toro cenizo De las llaves enceradas Este es el toro cenizo De las llaves enceradas El pespeso traigo liso El pespeso traigo liso Por andar en las paseadas Por andar en las paseadas Música Yo también soy cacarizo De las llaves en las pasadas Eh hoy, eh hoy, eh hoy Soy un huasteca de raza El sombrero es mi gafete Mi alegría no se disfraza Cuando lanzo mi falsete Cuando lanzo mi falsete Ay na 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 Ay na 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 Ay na 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 A ver si alguien me lo alcanza Para ti Enrique Pacheco Y tu suegro Arriba Don Nacho Puro Querétaro Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Hoy luces tus hermosuras Y yo de salud ya mermo De las ansias siento agruras Y si me acuesto no duermo Ustedes si no me corres Porque ya estoy bien enfermo Música Me puse a considerar Dichosas de aquellas olas Dichosas de aquellas olas No saben lo que es amar Dichosas de aquellas olas No saben lo que es amar En las tornamesas En las tornamesas DJ Martínez Mezclando en vivo DJ Martínez No digas nada por favor Quiero sentir en el silencio Nuestro adiós Y que esta pena Que me quita la razón Se muera conmigo Y que este beso que me das Sea un recuerdo De una noche junto a ti Se hace partir Para no verte ya jamás Te llevas mi dolor contigo Sé que tú también Sientes como yo esta despedida Y que con dolor En este pesar Me das la vida No digas nada por favor Quiero creer que es solo un sueño Que te vas Si te encontré para perderte Me da igual Si al fin llevo de ti Tu vida Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Aún se acuerda de mí Reniego ahora De la desdicha De toditos mis agravios De la desdicha Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Música Y aparece Que voy cruzando el puente De Matamoros Con rumbo a Vallehermoso Se divisan las praderas Y mis ríos Y los cantares De los pájaros hermosos Música A los Estados Unidos Me despido De tus bellezas Y tus artes Tan preciosas Tus edificios Aeropuertos Y otras cosas Y tus mujeres Son las rosas Más hermosas Música Adiós, adiós Adiós, adiós Yo ya me voy Pa' no volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Comprender Música Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo Vente conmigo Y dame tu amor Vuelve Vente mi vida La dueña De mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven a hacerme Feliz Feliz Música Yo fui a tu casa Y no te En las tornamesa En las tornamesa En las tornamesa DJ Martínez Mezclando en vivo DJ Martínez Aguanta corazón Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayan No sufres solo tú Sino los dos Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor ¿Quién te manda Querer profundamente? Ahora pagas El precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de ir La he de llevar Corazoncito mío Aguántense Un día la vuelve a pasar Tu sufres no ha de ser Toda la vida Tu bien sabes Que algún día La he de encontrar Y si ella Nos quiere todavía Ni la muerte Nos puede separar Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de ir La he de llevar